La presión de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y que se escuche de aquí hasta el cielo. ¡Que viva Juan Pablo II! 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 ¡Que viva! ¡Que viva Piura! ¡Que viva! ¡Que viva las hombres! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Agradecidos por el nombre de la democracia y por la participación de Juan Pablo Estelar. Vayamos a anunciar la...